La estrella de Barbie, Ryan Gosling, habla del desaire de Greta Gerwin y Margot Robbie en los Oscars, abro comillas. Decir que estoy decepcionado porque no están nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse cortos, cierro comillas. Para quienes me siguen desde hace bastantes días, cuando estuvimos hablando reciente, pues antes del lanzamiento de esto de Barbie, nosotros hablábamos y decíamos que Tremendo Simp se había vuelto el Gosling. Tiempo después, sus mismas palabras me dan la razón. Otra vez, es que yo lo que digo en el canal, yo no fallo. El tipo es Tremendo Simp. Me imagino que la Margot Robbie o la otra, la Gerwin, lo habrán mandado a defenderlas. Defenderlas, ve tú Simp, defiéndenos, defiéndenos, di que estás muy ofendido. Vaya por Dios, vamos a ver en qué va a decir aquí el artículo. Entonces, para quienes no sepan, Margot Robbie y Greta Gerwin de Barbie no fueron reconocidas por la Academia en las categorías de Mejor Actriz y Mejor Director, respectivamente. Ella es la protagonista de la película de Barbie y la Academia dijo que no, no diste la talla. Pero se lo dio, no como Mejor Actor Principal, sino de reparto a este Simp de acá. Es muy irónico, el patriarcado vuelve a ganar. Al abordar la situación, Ryan Gosling, quien recibió la nominación a Mejor Actor de Reparto por su papel de Ken en la película, emitió un comunicado expresando su decepción con la Academia por desairar a Robbie y a Gerwin. Abro comillas. Me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas, junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken. Ven, vaya pedazo de Simp, vaya pedazo de Progres, vaya pedazo de cómo les encanta mezclar la realidad y la ficción. Es que vos no sos un muñeco en la película, vos sos una persona de carne y hueso que lo contrataron a ser una interpretación de un muñeco de plástico. Lo mismo que a ella, es una muñeca de plástico, entonces no la nominaron por ser una muñeca de plástico. Es que esa es la retórica de todos estos progres. Vamos a continuar las palabras del Simp. Pero no hay Ken sin Barbie y no hay película de Barbie sin Greta Gerwin y Margot Robbie. Las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio. Bueno, vaya la mida de ovarios la que les da el Simp este del Gosling a Margot Robbie y a Greta Gerwin. De verdad. ¿Saben qué es? Miren, me les voy a adelantar. ¿Saben qué es una forma de protesta real? Porque toda esta gente es un montón de hipócritas. Es decir, tener la honorabilidad de decir, hey, ¿saben qué? Gracias por la nominación. No me parece correcto que me hayan nominado a mí y no hayan nominado a la directora y a Margot Robbie. Así que yo no, no me incluyan en esa nominación, por favor. No me metan ahí. Gracias. Eso es lo que debería de hacer una persona realmente coherente y honorable. Pero como les digo, me adelanto al artículo. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque es la hipocresía que maneja esta gente. No hacen sino una pataleta, pero no toman acciones realmente como forma de protesta. No lo hacen. Porque sabe que ese premiecito, esa nominación, les puede valer mucho. Pero hay, sí que se marcan la medalla de la virtud, defendiendo a sus colegas, pero no son capaces de renunciar a la nominación. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto. Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Cortesía de la gente que pagó su entrada y dispararon la película a más de 1.400 millones de dólares, incluidos los que se dicen ser canales antiprogres. Esto es la culpa de ustedes. Les echo la culpa. Pedazos de hipócritas que dicen que luchan contra la agenda de la corrección política, pero le lame los huevos a esta sinvergüenzada. Es culpa de ustedes. No hubiese pasado, no tendríamos estas noticias de no ser por ustedes. Aunque eso es lo que debería agradecerles, que por eso tengo videítos de Barbie. Cortesía de ustedes, hipócritas. Pero bueno, eso ya les dije mi opinión en el video pasado de Barbie. El actor de Ken luego procedería a criticar a la academia por no otorgar el reconocimiento a Robbie y a Gerwin. Su trabajo debería ser reconocido junto con los otros nominados muy merecedores. Una vez dicho esto, estoy muy feliz por América Ferreira y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento para hacer de esta película tan innovadora. Concluyó el Sim Gosling. Mis amigos, vimos, escuchamos, leímos que su protesta más sensata era decir, hey, renuncio a esa nominación, no me metan ahí. Pues no, porque eso es lo que hacen todos los hipócritas. Desportigan de algo, pero terminan aceptando dadivas, aceptando premios, pagando entradas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso a mí me cae muy mal esta gente que sus palabras no van de acuerdo a sus sentimientos y a su forma de pensar, porque tienen muchos intereses detrás. Así como el Sim de Gosling, en vez de decir, hey, por apoyar, voy a apoyar a mis colegas, a mis colegas Margot Robbie y a Gerwin. Bueno, sáquenme esa nominación. Les agradezco mucho Academia de Artes y Tales, pero no me nominen. Voy a apoyar a mis colegas. Eso es lo que haría una persona de pantalones, una persona coherente, una persona congruente. Yo espero, hoy 25 de enero del año 2024, que Gosling, ya como se quejó de la academia, realmente ponga un precedente y renuncie entonces, ya que le molesta tanto, ya que le duele tanto, renuncie a esa nominación. Mis amigos, estaré leyéndose acá de comentarios. Miran, miren este siguiente video. Se lo recomiendo para que vean cuán hipócrita y decaído está el mundo. No siendo más, me despido. Chao, Lin.